¡Heyo! ¿Todo listo? ¡Perfecto! Bienvenidos todos de vuelta aquí a un nuevo vídeo, esta vez de Brawl Stars. El día de hoy os voy a traer un desafío, el cual era, no me acuerdo, pero sí lo hice. Este vídeo lo estoy grabando un día antes, pero justo este día en el que estoy publicando este vídeo, cuando lo están viendo ustedes, el desafío ya se acabó. O sea, lo jugué un día antes de cuando le estoy poniendo este vídeo para que ustedes lo vean. Un día antes yo lo jugué y ese día mismo se acabó. Así que bueno, tenemos aquí una nueva reacción de Colette, no sé por qué la dieron. Me saqué en una caja el gadget de Grift, ahí se lo muestro. Y tenemos este desafío, que fue con estos tres panas, Raza 15-16 y Le-Bist-X. ¿Por qué tienes que leerlo bien? Li-Bix, pero no es Lix, o sea, es Li porque es doble E, Bis, luego X, ¿entiendes? Entonces era Li-Biz-X al final. Ahí tenemos que ganamos, porque no solo gané yo, ganamos los tres. Son unos panas, ya los conocí, son de Argentina. ¡Arriba Argentina! Y muy buenos jugadores a la vez. Ahí sacamos esta la octava recompensa. Y ahí está, desafío completo, dedicado a las propias serpentinas. Me va a ir, mirar ahí que está, has conseguido, icono de jugador. Y ahí dice la última captura. Y ahí me está despidiendo. Bueno, me despido, bye. Raza dice, suerte, nos vemos. Y Le-Bist dice, nos vemos, suerte. Ojito con el orden de las letras. ¿Hay algo más? No, eso no. Y entramos dentro del juego. Ok. Ya les está, como les dije, está mostrando screenshots. Pero... Ah, esto no. Acá están. A ver si está. Bueno, ahí está conectado Levi's. Y... El otro pan, por lo menos, sé que no está conectado. Pero bueno. Cosas son cosas. Ah, no, espera. Creo que puedo visitar su club. Los dos son del mismo club, si no mal recuerdo. A ver. Acá está Levi's. Y acá está Raza 15 de 16. Buenos panas. En fin. Ah, por cierto, esto de la fábrica de robots, de la 14 temporada, del pase y eso. Voy a hacer un vídeo aparte, porque como voy a subir este vídeo primero. Primero quiero subir este vídeo y luego voy a comprar el Vera All Pass. Obviamente no con dinero real, simplemente con monedas del juego, obviamente. Vamos a ir a reclamar este, lo que es la nueva reacción de Colette, que es esta de aquí. Ahí está. ¿Por qué no las dieron? No tengo ni la menor idea. Pero, a ver. ¿Sprites? ¿No? ¿Tú dónde es esto? ¿Dónde chorizos es esto? Ahí, ahí, es esto. Pero no tiene movimiento. Che, pues si no tiene movimiento, más adelante le van a poner. Igual que como cuando le pusieron el movimiento a... ¿Dónde está? A este de aquí. Este que quedó súper épico. Fueguito. Fuego pantanoso. Arre. Re fan de Ben 10. Ya. No, pues entonces me voy a poner el clásico, el de corazóncito. El de llorar y el de enojado. Pero el de enojado me gusta con los cuernos de Colette, porque se ve más roja. En cambio, esto es con un poco de furia. Y esto es demasiada furia ya. Este de aquí, con el cuernito. En fin. No venimos a eso. Vamos a ver las repeticiones de las partidas jugadas. Y me van a decir. Pero, Kyron. ¿Por qué vemos repeticiones? ¿Por qué no grabaste justo las partidas mientras jugabas? Yo ya mencioné eso antes. Pero lo voy a volver a mencionar justo ahorita. Cuando yo grabo las partidas, justo cuando estoy jugando. O sea, grabo y juego al mismo tiempo. Se me empieza a laguear el juego. Y desde ese momento. Bueno, desde esos videos que se me lagueaba el juego mientras jugaba desafíos. Dije, no, mejor juego el desafío y luego lo grabo. Porque así puedo jugar el desafío sin lag. Y puedo tratar de ganarlo. Espero que se me entienda eso. Así que bueno. Empecemos con la primera partida. Son. A ver, lo voy a mostrar. Aquí está. Son dos mapas de cada uno. En Atrapagemos tenemos Fuerte de Gemas. En Casa Estelar tenemos Tiroteo Estelar. En Atraco tenemos Neumáticos Maniáticos. Y en Noqueo tenemos Roca de Bel. El más complicado para mí fue... Ninguno. O sea, a mí me gusta este mapa de Casa Estelar. De hecho, me encanta. Yo diría el de Trapagemos, pero... No tanto. Si tuviera que votar uno de estos mapas, porque no me gustase, yo diría el de... No sé, es que no me gusta jugar a Trapagemos. Solo por eso le diría. Pero por la dificultad podría ser Atraco. Pero bueno, si tuviera que decir que el mapa más difícil para mí sería Trapagemos. Sí, diría Trapagemos. Solo porque no me gusta jugar a Trapagemos. En fin, gente. A lo que vamos. Son dos mapas de cada uno. Ya mencioné cuáles son cada uno. Y cuál es la dificultad de cuál creo que es el más difícil. Aunque no es en realidad el más difícil. Ojito con el dato. Y empezamos con las partidas. Primera partida. Nuestra composición es Grift. La voladora. Y Jessie. La voladora, ¿cómo se llamaba? Janet. Ahí está. Janet, Grift y Jessie. Mientras que nuestros oponentes están llevando Crow. Bo. Y Surge. Ahí, disculpen. Tengo hipo. Ahí rompí el césped para que ya no se pudiesen acercar. Y lo rompí el césped de su lado, por si se dieron cuenta. Porque el césped de nuestro lado no lo he roto. Ahí me escondí. Ahí estaba rateando. Mira, me escondía. Salió del otro. Y lo voy a destruir. Adiós. Va a tu casa. Espérense. Ahí quiero salir. Pero no puedo porque estoy recargando vida. Y ahí. Ahí quería luchar contra él. Y me como las tres minas. Dos. Y tres. Me comí las tres minas, señores y señoras. Qué trágico. Teníamos. Nuestros oponentes tenían seis gemas. Y nosotros siete. Ahí yo sabía que había una mina. Así que la pisé a propósito. Ahí también sabía que había una mina. Así que también la pisé a propósito. Lamentablemente la pisé justo cuando estaba viendo el compañero por ahí. Lo siento por eso. Los oponentes quieren hacer algo. No sé si están dando besos ahí arriba. ¿Por qué se habrán juntado? Yo no sé. Yo no sé. Tampoco es que esté juzgando a los gays. ¿Está bien? Yo solo digo que no hacían nada ahí arriba. Oh. Qué pedo. ¿Por qué se juntaron entonces? ¿Cómo sea? Ahí apareció el robot. De hecho este desafío fue con robots. Por eso se ha... Ah, ya. Y por eso se ha llamado desafío robótico. Porque aparecían robots. Ok. El robot nos otorgó cuatro gemas. Mientras que los oponentes tienen nueve. Y ya tienen diez. Así que tenemos que ir a por ellos. Tenemos ocho gemas. Podemos recuperar la cuenta. Eso sí. También podemos acabar con uno y parar su cuenta. Ok. Paramos su cuenta y nosotros iniciamos una nueva. Y tenemos odias y diez gemas, señores y señoras. Ahí tomo la décima. Y lanzo ulti. ¿Para qué? Para soñar. Ahí viene el robot. Trato de agarrar la última gema antes de irnos. Por lo que el robot nos va a matar a todos. Y me saco de aquí. Vámonos. Patitas, ¿pa' qué las quiero? El retrocedo. El retrocedo. El bo me baja mucha vida. Hasta me pone minas. Está rodeadísimo. Pero el tiempo ya se había acabado, mis estimados. Primera partida. Impresionante. Impresionante. Magnífica. Una remontada digna. ¿Digna? ¿A qué te refieres? Digna. Di-na. Pasamos a la siguiente partida. Nuestros oponentes llevan la composición de Shelly. Shelly. ¿Qué más llevaba? Ah, Ash. Y... Ahí me enfrenté contra el vato ese. Y pum. Los dos nos morimos al mismo tiempo. Shelly, Piper y Ash. Nosotros llevamos la misma composición que les mencioné. Muy bien. Muy bien. Ahí se van a dar cuenta que yo a cada rato me estoy enfrentando contra el Ash. Sí. Ahí sí viene el robot. Cuatro gemas a cero. Cuatro gemas a cero, señores y señoras. Otra vez viene el Ash. Y esta vez sí me gana a mí. Y Ash se carga también al bobo. Está sola la... La gala. Ahí sí dije. No, no, manches. Ya toma tu ulti. Para tu casa. Pero no se murió. Y luego ellos sí lo acabaron. ¿Por qué los enemigos oponentes no vinieron hasta ese momento? Que estamos haciendo eso. No tengo idea. Espérense. Voy a retroceder. Creo que sí puedo. Ah, ya. O sea, se están cargando el robot. Ok. Ay. Puse a salir. Lo siento, señores y señoras. Error mío. Así que lo siento. O sea, aceptar mis errores. Ok. Ya, a ver. Adelantamos. Ah, ya, miren. O sea, mientras el Ash está enfrentándonos, ellas estaban siendo acorraladas por el robot. Ok. Por eso que no vinieron. Ok, macho. Ya. Continuamos con la partida. Al fin, al fin resolvimos el, como se dice, el, 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 la pregunta del millón. El por qué de, por qué esas chicas, bueno, es, si son chicas, ¿no? Porque, creo, porque no hacían nada o porque no habían venido. Pues están defendiéndose el robot. En fin, cuenta regresiva. 10 gemas a 3. Yo estoy defendiendo por acá. Lanzo la ulti. Trato de defender de la Shelly. La Shelly no llega. La Piper quiere hacer algo. Se lanza. A ver. De cerca harás algo, ¿no? Supongo, ¿no? Y no hizo nada. Por supuesto. Hemos ganado la segunda partida de atrapajemas. Y ahí se termina el mapa. Y empezamos con otro mapa. Ronda de segundo mapa. Empezamos. Casa estelar. Tiroteo estelar. Composición. Nani. Bell. Ahí está. Bell. Y Genio. Vamos a ver la partida número uno de casa estelar. Nuestros oponentes llevan la composición de... Tic. Bonnie. Y es quick. Ok. Yo empiezo muy, muy agresivo. De ahí retrocedo un poco y me pongo el gadget. Bastante bien. Ahí cojo la estrellita. Y nos vamos para atrás. Y nos vamos para Cuba. Y nos vamos para Cuba. Ahí hacemos un terminación adicional. Es quick. Tic. Tic. Se viene a la cabeza. Ojito. Gadget. Pum. Hay el tic que quiere hacer daño. Pero no le dejo. A ver. Retrocede papu. Claramente se dice que ese tic está siendo ese retroceder. Muy bien. Muy bien. Ahí nos acorralan con el robot. De hecho yo también tengo que retroceder un poquito. Pero me acerco más. Y destruyo el squeak. En vez de retroceder. Avancé. Fui en contra de mis propios deseos. Contrae mis propias voluntades. Avancé. Avancé. Atacó con el squeak. Adiós. Hasta luego. Le giré pa' colmo. Mua. Ok. Ahí los oponentes tienen 0 a 14. Otra vez el rod que nos acecha. Y otra vez. Que me voy pa' delante. En vez de pa' atrás. Me van a decir. Pero. Cairon. Pero. Cairon. Así no se juega. Ya sé. Y me como las minas del. De. Squeak. Pero Cairon no son minas. Son babas. Mirache. Explotan. Que. 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 Como que una mina va a explotar. Y la. Vaba. Así. Y la. Lo que sea. Ahí. Está. Cuenta. Regresiva. 16 a 11. Y nos tratan de acabar. Pero. Nosotros acabamos con un 26 a 11. Maravillosa partida. No pudieron remontarnos. Nosotros no los remontamos a ellos. Mua. Jaja. O como dirían ustedes. No graben eso, ni lo suban, ni lo pongan en este clip, por favor Casa estelar, tiroteo estelar, seguimos en el siguiente mapa con la misma composición Mientras que nuestros oponentes llevan Dynamike, Grow y Shelly ¿Por qué Shelly? No tengo ni la menor idea, mis estimados Y me van a decir, pero Cairon, Shelly, Shelly es una brawler de corta distancia Entonces, ¿a qué te refieres? Porque si es de corta distancia y el mapa es más abierto que Piper Obviamente va a poder ser disparada por todas partes Y cuando se quiera acercar, le vamos a poder disparar Porque como es de corta distancia, no nos va a alcanzar Ahora si entienden mis estimados, espero que hayan entendido Muy bien, el robot, por tercera vez Por tercera vez se nos viene contra nosotros En vez de que se vayan contra los oponentes Acabamos con el robot Bien, de hecho, vamos a ver cuántas No, no, no nos dan estrellas, ¿no? Pues sí, a ver, vamos a ver No, ninguno Bueno Me pongo el gadget por si las moscas Ahí hay la Shelly que quiso atacar pero no le salió Lanzan la ultimate, el dynamite y no le da nadie Ok, ahí está la Biel y el genio atacando Ahí, como les dije, la Shelly no puede hacer nada Destrozamos al dynamite por la parte de la derecha La Shelly que quiere acercarse Y eso es lo que les dije El mapa es tan abierto como Piper Obviamente no va a poder acercarse correctamente Ahí acaban conmigo Ahí también acaban con el genio Tenemos 11 a 9 Ojito Probabilidad de remontada Se podría decir 14 a 9 ahora Ahí acaban con la Shelly Porque no disparó su super Ok, ok Proseguimos a ser atrevidos Y decir Ustedes no van a avanzar de aquí Y le destrozo la Shelly Porque no es Brawler de larga distancia No te puedes poner un Brawler de larga distancia En un mapa tan abierto como Viper Ok, ok Me pongo el gadget Ahí como que quiere hacer algo La Shelly Pero le giro Porque este match Este match está totalmente ganado 22 a 9 22 a 9, señores y señoras Uno de mis mapas favoritos de casa estelar Y eso que no soy de tanto jugar casa estelar Pero sí Uno de mis mapas favoritos de casa estelar Mi estimado Kyron Es decir Que usted tiene mapas favoritos de Mapas Podría decirse que sí No lo sé En fin Pasamos a la siguiente partida Tenemos a Traco Llevamos la composición de Gil Nita Y Max Esta vez vamos a tener una derrota Llevamos una derrota Nuestra primera derrota Ok Nuestros oponentes llevan la composición de Surge Ems Y Brock Ahí acabamos con el Brock Pero el Brock hizo un hueco por la parte derecha Nuestra base El Surge que se activa El gadget El gadget que ha mejorado mucho Surge Desde la última vez que lo mismo he visto Se va acercando Ahí defiendo del Brock Pero Surge ya está adentro Con poca vida yo no puedo hacer nada Me destrozan Se viene el robot Y el robot nos ataca A nuestra base Sí, no, puede ser El Brock quiere hacer algo Lo destrozamos Ok Va llegando el robot Va atacando su base Muy bien Muy bien Tratamos de hacer bastante daño Y sí, hacemos bastante daño Pero ya les spoileé la partida Que pues ya perdimos la partida Obviamente Ahí me lanzan la ulti Ahí Danita Se va acercando Por la parte de la derecha Como que quiere entrar Pero no puede Pero Fue interceptada Y destrozaron a su oso Ahí el robot Ahora nos viene a nosotros Y es un destrozo Señoras y señoras Nos van a un 10% 8, 7 Nos dan dos cañonazos Y pan comido Para el oponente Porque esto se acaba Ahora El fuego Del disparo de Brock Acabó con nuestra base Nuestra primera derrota Y nuestro primero cambio De composición Ahora En vez de llevar Gale Nita Y Max Ahora llevamos Gale Grift Y Nita Ahí está Mientras que Nuestros oponentes Llevan Bea Bull Y Mr. P Ok Ok Pongo el gadget Al centro Y al medio Ojito Para los que entendieron Ahí empezamos A rodear Y Acabamos con nuestro Primer enemigo Acabamos con nuestro Segundo enemigo El mapa El mapa Señores Que va a destrozar Ahorita Hubiera sido Bueno Hay un brawler De lanzador Pero no importa Porque ahí Se viene el destrozo Señores y señoras Magnífico Magnífico Perfecto Ya Ahora nos toca Ahora nos toca Nosotros Aguantar Contra un robot Se hace lo que se puede Pero Empujamos Y la Nita está con poca vida Y tenemos que defender A dos brawlers Pero está difícil Se acerca el pingüino Ponen la miel La miel Talento Talento El lago lento Oye también Y para atrás Señorita Retrocede Nosotros Ellos Ellos tienen que avanzar No destrozan Pero tengo poca vida El bull Que se viene Abusivo Con poca vida Y se viene con todo A otra vez se lanza Acaban con el oso Ahí la hucha La hucha El centro es destrozado Se viene Se viene El oso Es recargado Lo lanzan No lo lanzan ¿Por qué no lanzan el oso? Señores Ahí recién lanzan el oso Se demoraron mucho Pequeño punto de vista mío Pero bueno Empujamos Destrozan el grift Ataque a la caja Ataque al bull Eso se llama distracción Distracción Porque el robot se viene Mientras ellos no se dieron cuenta Se viene la Nita por la derecha El grift por el medio Yo ahorita estoy llegando Y la neta estoy muy abajo XD Ahí estoy apareciendo Y el robot ya está atacando La caja oponente Acaban con el robot Yo me lanzo Porque soy subnormal Y ahí lanzan Un superataque Y el superataque Acaba con la Bea Cuando vuelve Quizás eso es Un pequeño detalle Que casi nadie se hubiera dado cuenta Si eso no estuviera grabado Ahí Un detalle muy importante La Nita se lleva el robot La Nita se lleva el robot Pero ¿para dónde? Para arriba Para chavales Obvio Se sacrifica por la raza Y boom Paga Bumba Adiós Que partida más espectacular Que hemos aprendido De nuestros propios errores Muy bien Muy bien Procedimos con la tercera partida Atraco Porque recuerden que hemos Tenido una derrota No Hemos tuvido Tenido Lo que sea Una derrota Una derrota En Atraco Pasamos a la tercera partida De Atraco Con la misma composición Ok Ok Nuestros oponentes Llevan Jessie Daryl Y Penny Empezamos con un Inicio Bastante decente Cada uno por su propia fila Vamos avanzando Para el frente Y para el centro Grit Rompe el medio Ojito Destrozamos al Daryl Y Espérense Que miren Ahí está haciendo daño La Penny Ok Ok Vamos a retroceder un poco el video Está haciendo daño Ok Ok Entendible Pero miren el destrozo Que vamos a estar haciendo por aquí Oso Más Grift Más Gale Se lanza Destrozan Pero el otro también es destrozado Que viene Que va El oso se va Pero Grift Aún sigue en campo Lanzan la torreta Hace como para aquí Para allá Pam Pam Ahí destrozamos a la Jessie Ultimate Ahí también ataco por la izquierda Se viene el oso Señores Ahí estoy ya escondiéndome Porque tengo poca vida Que mello Ahí otra vez La carga A la carga señores Adiós cajita Izquierda Derecha Y al centro Triángulo Que significa eso Retrocedan hoy el video Y escuchen lo que acabo de decir Si hice un triángulo Entre nuestros tres personajes ¿Acaso significa Illuminati? Eso lo sabrán en el próximo episodio De Dragon Ball Z Y terminamos con las partidas De Atraco Pasamos al siguiente mapa Nuestra composición cambia Ahora es Bonnie Co No, no es Colt Es Brock Bonnie Brock Y Fang Jugando en Noqueo Rock a the Bell Nuestra primera partida Lleva Noqueo Nuestros oponentes Llevan Vamos a ver Vamos a ver A Bo A Carl Y ¿Qué más eso? Hay un Grom Ahí nos bajan vida Por el centro Todos nos bajamos Todos nos bajamos vida Bastante Hay que el Fang Se quedó con poca vida Y casi se lo cargan Yo avanzo para tratar de defenderlo Porque yo Ya estaba por el centro avanzando Hay que Querer encargarnoslo Pero no me dejo Y ahí Estrategia Me lanzo Papam Y se viene el Odrup Papam También Ronda que nada Ok El Robot Mala suerte Nos salió Por nuestra parte Eso sí Que no Lo hemos Esperado Muy mala suerte Por nosotros Hemos sido Totalmente Rodeados El 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 ¿Cómo se llama este güey? El Grom Que se da un festín Porque al solo estar Por una línea Él aprovecha Que es lanzador Y la neta Nos hizo un destrozo Ahora pues Vamos a ver ¿Qué pedo? Ahí vimos que el Robot Se viene Y todos nos alejamos Y ellos fueron los únicos Que se quedaron por el centro Y miren Miren hasta dónde Nos fuimos nosotros Cuando vino el Robot Miren Apareció el Robot Ay no Qué miedo Y todos retrocedimos Aquí Fue súper chistoso Y los que se quedaron Por el centro Fueron ellos Así que ellos fueron Los que fueron atacados Por el Robot Y nosotros no Ahora Aprovechamos Que ellos fueron atacados Por el Robot Y nosotros no Y destrozamos Su primer Brawler Que fue Carl Porque quiso escapar Pero solo fue Directo a su destrucción El Robot Que aproximadamente Ya estaba a poca vida Acabó con un Brawler Y luego el Fang Se tiró Para acabar con el otro ¡Victoria para Victoria! Señores y señoras ¡Magnífico! Ahora Antes de seguir Con la siguiente partida Quiero pedir disculpas A los dos jugadores Que jugaron conmigo Mis más sinceras disculpas Por lo que van a ver También mis Televidentes Radioescuchas Como se les quiera decir A ustedes ¡Usuarios! Me disculpo Por la atrocidad Que están a punto de ver Me lancé con Bonnie Y perdimos Esta partida Saludos a Yoha Senpai Que se acaba de filtrar El video Ahí arriba Si pudieron ver También Vayan a ese mismo video Exactamente El subcontenido De Yu-Gi-Oh Si les gusta Pueden ir a suscribirse Procedimos Con la siguiente partida Noqueo Esta vez Perdemos Por mi culpa Me confié Lo admito Ya pedí perdón Y también Los panas aquí Me disculparon Yo también Me disculpé Con ellos O sea Yo me disculpé Y yo me disculparon Chachi pistachi Nice to headshot Y que tiene que ver Nice to headshot Pues no sé Pero hace tiempo Que no juego Juegos de shooter Y decirlo De vez en cuando Me trae buenos recuerdos Pasamos a la partida Ahora Noqueo Nuestros oponentes Llevan la composición O sea Nosotros Llevan la misma composición Que jugamos En la anterior partida Ahora Nuestros oponentes Llevan Bo Ash Y Tik Hay el Ash Que se lanza Yo que trato De defenderle Al Al ¿Cómo se llama este? El Fang Pero Llegué tarde Hay que Acaban también Con el Brock Lamento eso Yo dije Nah pues ya Aliós Zanahoria Y perdimos La primera ronda Ronda siguiente El Brock Que destroza La parte izquierda Perdón Derecha La parte izquierda Ya está destrozada El Brock El Bokeh Más El que no vas a avanzar Vamos avanzando En realidad Poco a poco Pero el Ash El Ash El Ash Es el problema Viene el robot Nos alejamos Inmediatamente El robot Que ya se dirige Para nuestros oponentes Y tratamos de atacar Ok Casi me como las minas Arceus mio Ok Vamos bien Vamos decentes Ahí destrozan Con el misil El Brock Yo me lanzo Y destrozamos Aquí Bastante bien El Fang No se que hiciste Bro Pero bueno Bastante decente Ahí que el Ash Tiene poca vida ya Yo como que pongo Ok Aquí te voy Y pum Adiós Y lo que está a punto De ver Cada uno De ustedes Ya les dije Y ya saben No lo voy a volver Repetir Solo me voy a callar Me voy a callar Y van a ver La tontería Que hice Ok Me callo Me callo Me callo Escuchen Escuchen No Miren Mejor dicho Miren lo que va a pasar Con esta jugada Que voy a hacer Malísima Ok Ok Gente Pueden reírse Todo lo que quieran Pueden poner En la caja De comentarios En el minuto Tal El Kirong Se fue Al Al robot Y el robot Le empujó Y lo destrozó Y para colmo Le llegó El veneno De A los costados Y le dispararon Y perdió Y que es su culpa Que por eso perdimos Bla 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 Yo ya Ya dije Fue mi error Y Y que pedo Con la jugada Que hice Si Perdón Pero seguimos Con la última Partida Ojito Que solo hemos perdido Espérate Solo tuvimos Dos derrotas Aquí arriba Lo pueden ver Espérate Aquí arriba Pueden ver Que solo tuvimos Dos derrotas Así que es Veridito Veridico Como se diga Pero seguimos Con la última Partida de noqueo Esta vez La composición De nosotros Cambió En vez de Brock Llevamos Ahora A Tik Entonces sería Bonnie Tik Y Fang Nuestros oponentes Llevan Abus Edgar Y Dario Llevan una composición De triple tanque Más o menos Doble tanque Edgar es tanque No creo Pero digamos Triple brawler Tanque De corta distancia Lanza No Que se lanza Para adelante Y uno Uno se lanza El otro Tira Una cosa De salvavidas Y el otro Se lanza A sí mismo Acabamos Con el primer Brawler Que fue este Bus Luego acabamos Con Dario Y se queda Solo el Edgar Edgar campea Si va a quedar Campeando hasta el final No lo sabremos No Se lanza Así Cuando ya no Ya no O sea Cuando ya no hay nadie Se lanza Justo El Edgar No ayudó En nada El Edgar Es malísimo No Simplemente Que No es Decente Ponérselo En este mapa Quisieron atacarme Pero como que no Yo no me acerqué mucho Además me activa El gadget Para ir más rápido El bus Que quiere acercarse No puede Vamos tirando Minas Vamos tirando Cañonazos Viene el robot Hora de ponernos En la esquinita Yo dije Nada Yo me voy a sacrificar Y voy con el robot Y me lanzo Pero la idea Era que el robot Acabe con ellos Pero no Pues no funcionó Ah Que tratamos De hacer algo Por ahí Que viene uno Le acaba conmigo Y ya solo quedan dos No quedan los tres vivos Entonces el tic No tiene nada que hacer En esta partida Pero en este match En esta ronda Lo que sea Y ya pues Este Él lo acepta Por eso se va El veneno Ok El robot Ahora se va Al lado de nuestros Oponentes Buenas noticias Para nosotros Se lanzan Se lanzó Madel Darryl Ojito Se viene el robot Nosotros Miren Miren que pasa Cuando se viene el robot Miren Miren a nosotros Miren Miren Es que es súper gracioso Es que es súper gracioso Gente Miren Miren el robot Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Los tres para atrás Ahora vamos a ver Que hace uno de nuestros Oponentes El Darryl es el único Que no se da cuenta El Darryl es el único Que no se dio cuenta Ya pues Este El robot Se fue al lado De nuestros Oponentes Ya nosotros Atacamos A Darryl Se destruye El Edgar Que utiliza su ulti No para atacar Sino para escapar Porque les digo Que Edgar aquí No sirve mucho El robot Que acaba con Edgar El bus Que se lanza Contra la cabeza Del Tic Y victoria Para victoria Y con eso Damos por terminado El video Porque ahí justo Ya se acabó La ultima victoria La victoria Del final De este Gran desafío Del robot Así se llama El desafío Desafío completado Y como recompensa Ah espérate 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 Lo vamos a poner acá Como desafío Completado Aquí dice Nos da nuestra recompensa Que nuestra recompensa Es Esto de aquí Un icono De jugador Pero A mi me gusta Poner la cabeza Tic Porque miren Esos ojos Gente Te miran El alma Así que bueno Espero que se guste El video Si fue así No olvides dejar Un buen pedazo De like Suscríbanse Si no están suscritos Activen la campanita Para que si youtube Espérense Si está bien Activen la campanita Para que si youtube Les notifique Cada vez que yo Hago un nuevo video O un nuevo directo Porque si no Activen la campanita Youtube Nunca les utilizará Cada vez que yo Hago un nuevo video O un nuevo directo Con algo más que decir Tenemos comunidad De discord Link en la descripción Pueden unirse Y pueden jugar conmigo O con los demás Que también Juegan brawl stars Ok Ok Soy Kairon san Y nos vemos Hasta la próxima Sayonara Chau Chau Chau